Saludos queridos, espero estén bien, hoy es 18 de enero, se supone que este video estuviera arriba hace 20 y pico de minutos, son hace 21, porque una de las cosas que me propuse este año es subir un video todos los martes y un video todos los jueves, el de jueves ya está arriba, esperando que sea jueves, pero el de hoy no había ninguno porque tenía uno pero no terminaba de editar. Así que esto me estoy básicamente obligando a hacerlo, porque igual que el ejercicio, esto es repetitivo, mientras más tú lo hagas más mejoras y demás, y lo otro es que compré el curso de Casey Neistat, un youtuber súper famoso, es como que quien despuntó esto de los blogs y de la forma que lo hace, hasta ahora el curso va súper bien, y tiene algo bien peculiar, que es algo por lo que mucho de mi contenido, o sea, yo tengo 34 años y nunca diste las fotos de mi cumpleaños número 30, so, pasa... Sí, por mi casa pasa una guagua, que vende, pan de maíz, bizcochito de maíz, bizcochito de maíz, bizcochito de maíz, el palero que trae rico, man. Ok, so, mucho de mi contenido nunca nadie lo ve porque no lo edito, porque, no sé, me disfruto más el proceso de crearlo, y después como que, pues ya lo hice, y no lo edito por la razón que sea. Y algo que le pasó a Casey en esas primeras clases es que... Ok, so Casey en una de las primeras clases salió con esta idea de grabar este video, que está bien interesante, y le pasó algo que me pasó hace poco en el video de... yendo al restaurante chileno en Naranjito, que yo vi el restaurante gracias a un amigo chileno, me hizo las recomendaciones, como en dos semanas fui al restaurante y ya iba fix con esas dos cosas en la mente, y cuando me dijeron que no tenía ninguno de los dos platos ese día, se ve como que mi cara de... Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi idea giraba, todo el video giraba en torno a esos dos platos. Y cuando llegué y no estaban, pues fue como que súper frustrante. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa. El video se quedó ahí en el disco duro, y vino a bailar un del día hace poco. Así que algo que él hizo es que él se sentó en su estudio, grabó todo, pero tuvo que buscarle un twist al final para que hiciera sentido, porque él tenía una idea y no se iba a poder proyectar su idea. Así que estoy súper entusiasmado con el curso, porque es algo que me pasa constantemente, yo pensaba que era a los simples mortales como yo, pero si le pasa a Casey Neistat, y lo que hizo fue que básicamente él dijo, no voy a almorzar, no voy a tomar café, no voy a salir a comprar mononas, porque eso es lo que uno quiere hacer en un momento así. Tú lo que quieres es salir con el teléfono de Station, chequear Facebook, qué sé yo, otras cosas que no sean, conseguir una solución a ese problema. Así que en este 2022, no tenía video para hoy, y aquí estoy grabando para ustedes a las 7.25 de la noche, lo más seguro es que este video es para las 8. Y nada, esperen un video los martes y uno los jueves, y espero ver el jueves en el de cocina, que es cocina, hicimos una comida cubana súper buena, y preparándonos para el próximo martes, así que recuerden darle subscribe, y darle like y compartirlo con sus panas, y denme en sus comentarios qué creen, porque la gente me dice que esto en YouTube es como que, grabarte y ya, pero cuando te pones a ver lo que tiene que pasar detrás, y eres una sola persona grabando, editando, buscando las ideas, haciendo research, escribiendo scripts, es complicado. Así que nada, les dejen saber en los comentarios qué creen, hasta la próxima.